Esto es un auténtico espectáculo, un auténtico espectáculo, ahí ven, al fondo se vería la playa de la lanzada, que también es una de las playas que tenemos en la playa más espectaculares, la playa de la lanzada se vería al fondo, y ya veis, y eso que aquí ahora tenemos marea baja, con marea alta, todo esto está lleno, y nos llega casi casi a la rueda de la bicicleta, o sea que bueno, yo creo que para disfrutar, primera parte de la etapa llanita, bueno, un primer repeching al principio, y luego la cosa la he acumulado bien al final, para que disfrutéis un poco. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Bueno, estamos reconociendo la etapa 3, llevamos no más de 12 kilómetros, espectacular. Ahora estamos en un sitio muy cercano a la costa, que tiene lagunas internas, como podéis ver, con patitos. Estamos aquí con el maillot de una de las pruebas que avala la Costa Atlántica MTB Tour, como es una prueba portuguesa, yo creo que hay por todos reconocido, la Arregado de Bike Challenge, cuyos organizadores también van a venir a disfrutar de esta Costa Atlántica. O sea, no lo dudéis, esta última etapa os va a dejar los pelos de punta de esta primera parte que hicimos. Vamos a hacer una serie de vídeos para que podáis ver lo bonito y la costa que podéis disfrutar. ¡Espectacular! ¡Nos vemos! Bueno, está claro que Costa Atlántica MTB Tour enseña todo. Ahí al fondo tenéis el gran hotel de la Isla de la Toja, vamos, es un auténtico espectáculo. Veis también, siguiendo la línea de costa, que hay gente trabajando, mariscando, ¿sí? Veis un montón de personas mariscando. Y si continuamos un poquitín más, pues la famosa nave de Sido Miñanco, que sale en la serie Fariña, también estará dentro de nuestro recorrido, con lo que más complicado. Os puedo garantizar que en esta tercera etapa, cuando la acabéis, desearéis volver a hacerla otra vez. Cada metro que hacemos es un auténtico espectáculo. ¡Qué pasada! ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 Como la costa atlántica no solamente es mar, sino montaña, veis aquí que nos han venido a recibir y ni se inmutan. Uno tiene un corazón. Oye, viste, el caballo enamorado de la luna. ¡Qué pasada! Y ahora viene para abajo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.